Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Viking y hoy estamos con el mod de Versus Agotica, que es muy mola porque tienes la ultima version del KDA y se notan un monton los cambios, hay un monton de cosas ahi, te ponen la memoria en uso, te ponen mas fotogramas por segundo y demas, aunque bueno, los fotogramas por segundo me da igual porque lo tengo desactivado en el Vsync, miren que es guapo las opciones chaval, la la la, miren los menús ahí, ala, 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 ala. 320p, no hombre, ponmelo en 1080, ahi estamos, voy a ponerlo en pantalla completa, pero por alguna razón se me ha puesto un pequeñito, pero bueno, ha estado en 1080, que guapo le puedes poner aquí un monton de cosas, contador de FPS, eso lo podemos quitar, le puedes escapar los fotogramas a mas o menos, esto me da un poquito igual realmente, tira se pueden poner aquí un monton de oídas, filtros, what the fuck, que grande chaval, oye esto mola un monton eh, que le hayan poniendo otras cosas, esta super chulo tío, vale, vale, ah, tenemos mas paginas, volúmenes por uno, no se que es esto tío, la velocidad de la cámara, la velocidad de los iconos, rainbow FPS, no se que es, osea hay un monton de opciones tío, lol, ya si hay opciones esto es una locura esto es una locura wow chaval tiene mil movidas eh oh, para resetear las partidas guardadas y todo tío que grande esto es, tremendísimo vale, vale, vamos a ir a jugar mira esto que guapo tío maratón, sin fin ala, 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 story mode que guapo los menús, no? vale, pero quiero saber, vale, este es el tutorial y este es el que tenemos que jugar hostia, esta genial eh, el menú nuevo bueno, este es un poco mas cutrecillo, debo decir vale, tenemos las canciones screenplay, parasite y agoti y esta es la semana que tenemos que se supone que el personaje es agoti no se si me lo hago tío vale, eh el nivel, digamos, la semana se llama prisionero del vacío asi que, vamos a ver de que va esto standard flip chaos one arrow state voy a dar a standard, porque no tengo ni idea de que esta pasando pero me molan un monton los menús estos eh me parecen super bonitos tío ah esto es nuevo bip bop y no se que es inmates pero bueno, bienvenidos eh, hace mucho tiempo desde que no veía nuevas caras feas o caras en general eh, como fue la caída hacia aquí? no se que se ve feo, supongo que se ve aquí al vacío este, no? es que me hace mucha gracia que, como leen los dos textos del novio, como vale? eh, me sorprende que alguien tan pequeño como tu no se haya roto nada no se si se ve feo que se haya roto algo en si o que hayas roto algo en si sin más, osea, no es del mismo let alone cry, no se que se refiere, pero bueno estoy seguro de que tienes mejores insultos que eso porque porque vas a pasar aquí un buen tiempo un tiempo bastante largo vale, que no vamos a quedar aquí atrapados durante una temporadita, no? wow, wow madre mia el nivelito de los mods como esta, eh? está super bien animado y 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 que guay tío osea la canción en si no me ha parecido nada del otro mundo y te sale como un te sale una puntuación que guapo que guapo jajaja esto esta genial tío osea la cantidad de novedades que han metido que locura chaval que guapo eh lo que os iba a decir eh la canción no es que me gusta mucho pero hay algunas veces que juegas mods que las flechas que te salen son como muy intuitivas no me refiero intuitivas de que el arriba es el arriba y el abajo y el abajo eso lo sabemos todo el mundo pero es como que ya ves en plan un arriba izquierda no se y ya sabes más o menos de cabeza te va a salir la siguiente nota que le vas a dar que le vas a dar porque no tienes que pensarla es como que digamos que son tan intuitivas cuando el que ha creado la canción ha puesto las notas que tú ya mentalmente es como vale ahora va a ir una abajo ahora va a ir no se que me ha pasado en varios mods y son los que más disfruto por ejemplo me pasaron la de Usagi en la segunda canción en Hard me pasó y me ha pasado en alguno que otro mod también lo mismo que es como es un mod que vamos la canción era muy complicada muy rápida con un montón de notas pero es tan intuitiva la siguiente nota que te va a venir que la haces sola y esto es lo que pasa cuando juegas juegos como el el DDR que es el origen de este juego realmente que es que llega un punto que la gente dice oh que tiene ese edificio igual con los pies está no se que pero cuando lo juegas llega un momento en que empiezas a intuir las notas y esto pasa mucho en algunos mods y me mola muchísimo vale le he dado vale vale ya está que se había quedado rayado y sabes no está mal estarás arreglado para pasar a la primera canción parece que estar encerrado aquí no va a ser aburrido para ti después de todo jajaja oh es verdad probablemente debería haberte lo dicho no estás en el vacío mi propia visión especial esto parece muy Jujutsu Kaisen eh dice donde los artistas van a morir y los Kingpings no se que sería exactamente Kingpings aún permanecen o algo así ¿no? y únicamente jajaja únicamente la única forma de salir de aquí son con las peleas de rap es divertido ¿verdad? pero Das High no se exactamente lo que se dice eh te advierto eh espérate y no quiero saber eh si si que es lo que tiene el planeado para después ella no se si es fe de la chica o lo que sea a ver jajaja Little Midget es como enano ¿sabes? en plan de medio metro ¿sabes? no es exactamente la traducción medio metro pero es como le diríamos aquí una expresión así más coloquial ¿no? eh espero que lo consigas después de esto vamos a darle caña va uy que emo suena esto ¿no? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son muy cortitas las canciones, eh O sea, el anterior Que he jugado hoy fue el último que habré subido Seguramente era el de Tabby Una semana más tarde Después de que salirán del Del vacío Boyfriend y girlfriend Fueron de vuelta a casa Agote sin embargo Eh, no sé qué Shockout, no sé qué exactamente Fue en busca de un viejo amigo Ey, Sol Solazar se llama Ay, qué guay el diseño Agote, ¿dónde habías estado? Bueno, yo Eh Lo he pasado Una mala temporada En algún sitio Eh, no sé qué pone aquí Pone Ah, como que todavía le hice A un techo daño o así, ¿no? Ah, que todavía estoy herido ¿Sabes? Algo así pone, exactamente Agote, soy tu manager Eh No puedes huir así De esta manera Eh, tengo un montón de Tengo múltiples informes De, de Pues eso De que se había perdido, ¿no? De que sabía De que estaba Que no lo encontraba Básicamente Eh No es que me hubiera ido Por mi cuenta, ¿sabes? En plan como Oye, es que me había pillado El vacío Y no podía ser Dice Pedazo de imbécil ¿Podrías dejarme Por lo menos que me explicara? Oh, claro ¿Y qué, qué es lo que pasa ahora? ¿Te metiste en algún problema o algo? Estaba en el vacío ¿El vacío? ¿Cómo? Eh Vale, vale El viejo Doble D Y Momi Mikers O Mikers No sé qué pone Porque parece que O sea, es como que la K Tiene algo al lado Y no sé si es una L O qué es Pero bueno Eh Odiaron como Como Lo hice mejor Que todo el resto De los artistas Así que intentaron Borrarme Esos malditos Demonios Por cierto Doble de im Y la otra No serán los Los padres de la novia Es que no sé Cómo se llaman Sinceramente Conseguí salir Gracias a Bueno Con un Un enano De pelo azul Y una chica Bueno Una chica De pelo moreno Haciendo peleas De rap ¿Qué? Sí Cosas raras Eh Por un casual Ella llevaba Un traje rojo Un vestido ¿Es un vestido rojo? Eh Ahora que lo pienso Sí Así que La Su querida hija Estaba contigo ¿Su qué? Tenemos que encontrarles ¿Por qué? Ese individuo Con el que Hablaste Bueno Del que Del que Hablas Ha Hecho que haya Un montón De interferencias Un montón De interferencias Peligrosas Tenemos que Encontrarles Ahora Estoy muy cansado Tío Dice Está bien Descansa Por esta noche Eh Bueno Tengo Un buen hotel Conozco un buen hotel Por aquí cerca Y sí Es de 5 estrellas A lo mejor Los mejores lujos Del De Starman Bueno No sé qué se refiere Con Starman Supongo Que se referirá Al tío este ¿No? Al que está hablando Vale Ese menos Traigating Vale Igual si consigues Algo mejor Te dan un final distinto Pero mola Porque es como Que tiene mazo De historias Temos Tío Qué guapo Además Fijaos Que te veis Ese menos A plus Qué guapo Tiene un montón De movilitas Este mod Está súper chulo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete!